Buenas tardes, esperan que me están golpeando, me llaman a la puerta Vamos, casi un mes, 28 días El objetivo de hoy es ir a Riverside Gunstore, a Ciudad Snake Voy a ir a pata, porque no tengo auto Quiero ir a Riverside Gunstore, que es donde está mi armario Quiero ir a verlo, y cuando llegue y lo vea quiero empezar a buscar la llave No tengo vehículo y no puedo encontrar uno Pero que vamos a hacer hoy? Vamos a abandonar esta base, no para siempre, pero la voy a abandonar momentáneamente Y vamos a ir a pata, con las cosas útiles que necesite para el viaje, más que nada comida Vamos a ir hasta estas casas, a pasar la primera noche probablemente, o a descansar Vamos a seguir de largo, por toda la carretera principal, hasta estas casas A esta zona de acá, que va a tener zombies Y vamos a ir entrando de a poquito a Riverside Gunstore Esta zona tiene muchos zombies, así que probablemente venga de acá, caminando hasta acá, empieza a despejar ¿Qué me voy a llevar para ello? Y cosas que necesite realmente Es un viaje largo, es un viaje largo Entonces, me voy a llevar mínimo una olla con agua No, una olla, no tiene por qué ser con agua, porque es una olla vacía Me voy a llevar la interna, que no tiene pila, le voy a poner una pila Me tendría que llevar un hacha, ¿no? Para aportar algunos árboles, no estaría mal Me llevo una mochila grande, porque me la puedo llevar en la mano Comida, sí, cargador para el arma Sí, sí, por eso no me puedo llevar todo Me voy a llevar lo importante, lo que creo que va a ser difícil encontrar allá Y lo que necesito para sobrevivir en el medio del bosque Entonces me voy a llevar un mechero Creo que tengo todo lo necesario, gente ¿Qué gracioso sería morirse en el camino? Si encontramos autos en el camino, a lo mejor incluso encontramos algún auto que funque Estaría buenísimo Uy, ¿ese? A pesar de si tiene armadura, pero no, me estaba confundiendo con el pasto de atrás ¿Cómo respawnearon los zombies en esta zona? Increíble, amigo Hay bastantes zombies para hacer en el bosque, ¿eh? Me sorprende, mira Acá hay como 6 Mientras las casas estén despejables, no pasa nada Pero me sorprende la cantidad de zombies que hay en el medio del campo, mira Acá ya están las casas Uh, ves esto, ya me gustaría lootearlo No sé por qué estoy usando esta hacha Realmente Pero estoy gastando medio al pedo, podría estar usando esta de mano, por ejemplo ¿Cómo tengo que subir estado físico? Llave de ambulancia Falta una rueda, sí Falta una rueda y probablemente un par de cosas más Bueno, amigo, que es bonito, ¿eh? Que no, ni De momento me la voy a bancar, pero si veo que en las casas hay muchos zombies me tomo una energizante Fua, no hay nada en estas casas Qué loco No me lo esperaba Un bañador masculino Oh, sí Fijate que acabo de lootear toda esta casa, más toda la cosita de ahí Y toda la cosita de ahí No encontré una sola pieza de loot Más que un bañador masculino Impresionante ¿Qué chances hay de que me venga un zombie? Voy a meter un grito Voy a meter un grito Si vienen zombies los mato ahora Si no vienen zombies es porque puedo dormir ahí, no pasa nada Voy a hacer ejercicio primero Voy a hacer unos abdominales para no perder la costumbre Voy a dormir Voy a jugar Voy a aprovechar el día y voy a ir hasta la casa siguiente, gente Tengo hambre Me voy a hacer una sopa Me voy a hacer una sopa Enllenar Oya O era Es como el té Es una infusión Y es muy rica Por eso la tomamos Porque es rica No voy a hacer una estofada Voy a hacer una sopita Es lo mismo, ¿no? Voy a hacer una sopa De frijoles Ponle alubias Y lentejas Hacemos así Y ahora con mi mechero Encender fuego a ramitas cerillas No, mechero Ahí va Perfecto Y hacemos una sopita Es muy de chill la supervivencia en el bosque, amigo Yo voy a empezar a perder vida, boludo Si no se me cocina más rápido la cosita Fogamos fuego Arramo esto Me voy a comer De momento la mitad 39 de hambre Hambriento Bueno, entonces nos tomamos La cosa entera Hijo de puta Hacen más ruido que yo tomando mate Me puedo llevar por faz La hoguera ¿Cuánto pesa el material de hoguera? No me acuerdo 2 kilos Me lo puedo llevar Perfecto No me entra acá, ¿no? No, listo Gente, abandonamos campamento Oh, hemos llegado a la zona que tiene zombies Uh, nivel de achita God Ya está buena la ropa de este man ¿Qué onda la ropa de este man? Ah, mira Llego esto Qué lento que pego, amigo Cómo me gustaría tener más nivel de hacha ¿Qué nivel tengo? ¿Dos de hacha? Dos Uh, está lleno de zombies Tengo un cansancio Yo tengo que darme de vuelta ¿Qué personaje choto que tengo, eh? Puntería Uh, God Voy a dormir acá Esta comida me la voy a llevar Shit Eh, acá no hay una mierda Probablemente No No, no, no voy a hacer base acá Voy a hacer base del lado del lado Voy a dormir del medio del lado Mientras intento liberar Gangster Quizás hago base de acá O acá de este lado Esta casa también puede ser buena para dormir Estas casas Acá hay un secreto de Snikes Si no me llego En esta casa de acá Claro, sigo por la ruta Me gustaría seguir por la ruta Por si encuentro algún auto Acá sí me voy a hacer un campamentito Voy a montar la hoguera Vamos a meter en la ollita Voy a hacer un estofado de frijol El estofado me da más comida que sed, ¿no? Lentejas Encender fuego No, añadir combustible Tronco Seis horitas Perfecto Encender fuego Retal de tela Me chiro Recoger ahora Eh, voy a guardear el lago, gente Voy a montar campamento Acá Probablemente en esta rama de acá del lago Acá estaría bien Para tener esto de un solo lado Y solo tener que proteger acá Che, ni un solo auto funcional Lo bueno es que voy subiendo a nivel de mecánica Pero Uh, esto me sirve Pero ni un puto auto funcional, eh Me parece que voy a hablar ya, eh Porque acá ya va a empezar a ver zombies, me parece Yo creo que acá voy a estar bien para dormir, boludo No creo que me ataquen Voy a dormir contra el borde, borde Donde se conecta Este lugar no es malo para montar la carpa Creo que puedo montar la carpa acá Ay, pero está lloviendo, boludo Claro, esto no me protege de la chuvia No creo que me enferme Eh, no tengo hambre así que voy a dormir de una Literal, eh Dejo de llover, por suerte 8 y 20 Buen área para despertarse Eh, ok Es un buen lugar para montar campamento este, eh Voy a usar estas dos mochilas que me traje Las voy a usar como cajas Porque no tengo cajas Voy a colocar la hoguera por acá Voy a montar campamento acá Hasta que tenga alguna casita despejada por acá Probablemente estas casas de acá Pero está muy cerca del quilombo Así que no creo Antes de meterme Creo que voy a buscar unos pescados Para tener comida para un tiempito Vale, hay que tener cuidado Hay zombies en la zona Me voy a hacer unas ramas Me voy a hacer unas cosas para pescar Hay que tener cuidado con los zombies, eh Ya saqué un pescado, amigo Qué buena suerte Encendré fuego, ramitas, mechero Tengo 12 horas en la hoguera Vamos a cocinar pescado Vamos a purificar agua ¿Cuánto pesa el pescado que tengo? 9 kilos de pescado Tengo mamita Que le diga Me voy a llevar Me voy a comer un filete ahora Me voy a llevar dos Y voy a dejar el resto acá Un par de lanzas para usar como arma El destornillador por las dudas Comida, bebida energizante Tranquilizante Linterna Ok Yo creo que estamos bien Para ir a revisar Riverside Gunstore, eh ¿Sabes lo difícil que va a estar Entrar acá? No solo hay muchos zombies Sino que estás literalmente En la otra punta del mapa Pero bueno, si tenés un vehículo Llegás En dos días llegás manejando Menos En un día llegás Acá arriba En ese agujero de ahí Hay un secreto de Snake Creo En teoría Entiendo Tengo muy poco nivel de carpintería De hecho Un golpe me dura La lanza número uno Perfecto Lanza número dos Hay tres zombies adentro Tengo una pistola este Che, igual te digo Que esta casa Para tablonar No está mal, eh Teniendo un hacha Cerrás acá Cerrás ahí Y tenés ya Una amurallada La zona esta Ojo, eh Hacer una base temporal Por acá Más trigo Y esto es trigo cosechable Semilla de trigo Uh, cosechable Me llevo el trigo Eh, nivel de agricultura Ahora Momento dos ¿Tienes que jugar será mucho Si duermo en esta casa? En vez de en la Oh, fuck Fue muy cerca eso Fue muy cerca eso, amigo Acá va a sonar un disparo Pero muy cerca encima Yo estoy acá Te diría eso, ¿no? Acá disparo Eso puede ser un gran problema Lo bueno es que los zombies Que están acá A lo mejor se van para acá Pero Ah, llegamos al mes No me da punto Voy a chumear A ver cómo está esta zona Uh Dios Les hace siete hijos A los zombies No, amigo ¿De dónde salieron esos? Tiene que haber una zona Menos frondosa Para hacer esto Que estoy haciendo Porque me voy a cagar muriendo Una menos Cuando estás peleando A los zombies Lo más inteligente ¡Una monja! Una monja ¿Qué onda esta monja? No, creo que no es una Es un cultista No es una monja Bueno Gente Zombie número 999 Zombie número 1000 1000 zombies En un mes Es poco, la verdad Pero bueno No estoy matando mucho Sí, papá Mirá ese póster Vamos Muchacho Mirá que lindo Snake, papá Argentino Como Leo Messi Y el dulce de leche Control C ¡Ah! Voy a agarrar La almádena Voy a hacer más Varias lanzas Y voy a intentar Entrar a la armería Creo que voy a estar pipa Para entrar a la armería Yo creo unas 10 lanzas Voy a trocar ¿Qué son como 18 lanzas Con estas? Más o menos Tengo 12 lanzas acá Y 5 lanzas acá Una banda de lanzas tengo Esta la voy a dejar en el piso Y me llevo las 12 Que tengo acá Y me llevo la almádena Hiciendo las 8 y media Y no viendo zombies Por ningún lado Voy a hacer la dormición Si Dios quiere Si Leonel Andrés Messi Cuchitini No, que quiere No voy a morir Efectivo Ander No morí Hace frío, ¿no? Ojo Debería poder No haya muchos zombies Voy a ver si puedo entrar A la armería Me llevo unas balas Para Colt Y arrancamos a los tiros Amigo Todavía no es Mes 1, día 3 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ven lo que les digo? Que los zombies me buscan ¿Por qué me buscan los zombies? Cheque, está muy tranquilo esto, eh Hay un par Pero está bastante tranquilo dentro de todo Está la puerta zombie Mirá, ahí hay maniquíes Podríamos hacer la prueba De hacerle clic derecho a todos Podría hacer unos clic derechos Por ahí a ver si alguno tiene mi llave Clic derecho Y a lo mejor me da una opción No sé muy bien cómo funcionaría La verdad Están re fuerte la lanza Rotan o están Están re bien balanceados Inspeccionar objeto No Inspeccionar arma No hay nada De inspeccionar el No, no Observar No No quería hacer eso ¿A vos te parece normal Lo que acaba de hacer el pedotudo este? Yo no me puedo creer Boludo Bonk 5.56 Porfas Che, igual Recordemos que el loot Es tan demencialmente raro Incluso fíjense Como esto es una Fucking armería Y no hay una puta bala No hay balas En armería no hay balas No hay balas Voy a tirar esta puerta Está golpeando atrás Pi Dios 20 FPS Literal Hace mucho no jugaba Tan pocos FPS Flashé que había un zombie Y el otro era Era una cosa Basta Ya está Ya está gente Disfrutemos un ratito Voy a ver si hay balas Acá adentro Y voy a cerrar Y volver a abrir el juego A ver si se recargan un poco Los chunks Porque me está yendo A 20 FPS del juego Una mochila Alice Che, es mi mochila Mejor que la mochila Alice Pero la mochila Alice Se puede mejorar, ¿no? Que mi mochila Es mejor que la mochila Alice Pero la mochila Alice Se puede upgradear, claro Una mochila Creo que la primera vez Que veo una mochila Alice Igual no hay balas Mira por dos Bueno No hay una sola bala 50, 56 Centro Un hacha Fue a lo que menos Espera encontrar En una armería Es un hacha de bomberos Pero, eh Me sirve una banda Acá, ¿no? Acá atrevo a ver 78 cajas Básicamente No, es que Qué ser humano El viene A ver, que el loot Sigue estando Demencialmente raro No nos olvidemos, ¿no? Tengo para desmontar Esto, no tengo Martillo, ¿no? Ah, y si tuviese un martillo Podría desmontar Y subir nivel de carpintería Lamentablemente no tengo Así que tengo que romper Los golpes Bolsa militar Esto es de la mochila Alice No sé cómo funciona La mochila Alice Porque nunca tuve una Pero Es una mierda Es un apocalipsis zombie Está buscando unas balas Respawnearon zombies Porque se arregla Respawnearon los zombies Porque se arregla el juego ¿Por qué hay zombies? ¿Por qué? ¿Por qué respawnearon Todos esos zombies ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de repente Hay tantos zombies ahí? ¿Por qué? Decía que tabú la partida, pela Se puede haber movido El grupo Pero, uff, amigo Que haya tantos zombies De repente Cuando no había nadie Asumamos que es normal Lo que va a pasar Ah, a ver la mochila Alice Tiene balas Esas balas son 5.56 Creo, ¿no? Bolsa militar Jungla Mochila Alice Jungla Es un soporte Hace que tenga más espacio Esto si yo lo meto Ahora la mochila Tiene más espacio Mirá, capacidad 23 Reducción Sigue siendo peor Que mi mochila militar Estas 20 balas Las voy a usar con Mucha cabeza ¿Sabes qué no me traje? Un cargador Me traje un cargador Cáguense de risa Me traje la Colt Pero no me traje el cargador Ah, el Power Ranger Este boludo Traje materiales peligrosos Uh, nice Hay un zombie ahí, boludo ¿No hay un zombie ahí? No, hermano El nivel de esquizofrenia Que manejo Te juro que había un zombie Acá parado, amigo Te juro que había un zombie Acá parado No, hermano Manejo una esquizofrenia Impresionante Cargador ¿Dónde está? Acá está, ves Me lo había olvidado, boludo Eh, tendría que pescar Voy a pescar a la mañana Voy a dormir primero Voy a hacer una pescación Así bien fuerte A ver si saco unos Unos pescados Cuando pinte ¿Te imaginas sacar un pescado? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, gente! Lo de pescar lo dejo para mañana. Me voy a hacer unas murallas en este instante. La verdadera bendición, boludo. Es que me mordé la ropa. Me mordé la ropa. Se escuchó el jj, pero fue un jj de ropa, no fue un jj de mi cuerpo. Nada, amigo, voy a empezar a hacer un muro de troncos. Che, ¿me va a entrar la hoguera? Sí, pero mirá que lindo. ¡Qué lindo cocinarte un estofado y dormir con los pieses mojaditos justo en la orilla del río! ¡Hermoso! ¡No, amigo! ¡Me estoy muriendo de hambre! Podría haber avisado, ¿no? Yo tengo unos limones acá. ¡Qué rico comerse un limón así bien al natural, ¿no? Acordé. ¡Piii! ¡Piii! ¡Va a morir! Me ven de acá arriba. De acá arriba. ¿Vieron eso? ¿What the fuck? ¿Vieron ese? Otra tremendo bug visual, amigo. Me desperté vivo, lo que es una buena noticia. No sé, boludo. Últimamente escucho zombies y no hay, entonces no vaya a hacer cosas que el salto y me cago muriendo. Ah, claro. Yo también tengo una cantidad de cosas. Esto lo puedo dejar acá. Y esto lo puedo poner acá. ¿Por qué se acabó de tirar una...? ¡Ah! Porque esta perca pesa 25 kilos, pesa este pescado, boludo. ¡Manso pescadardo! ¿Podré saltar con esto? ¡Oh! Está fuerte el muchacho. Ah, pero dejé las ramas en el piso, ¿no? Y se volvió a subir, mirad. Ahí va. El agua la voy a guardar en la hoguera. Así no se me llena de agua contaminada. Perfecto. Podría seguir pescando hasta que sea mañana, ¿no? No te voy a enter. ¡Upa! ¡Upa! ¿Dónde está? 166 snails. ¡Ah! Mamita. No, la cantidad de pescado que tengo ahora. ¡No, amigo! Bueno, vamos. Deja de romperte las peletas. Vamos, vamos. Vamos a ver mi armario, gente. Quiero ver mi armario, loco. Quiero ver mi armario, loco. Tengo los huevos llenos. Quiero ver mi armario. Gente, esta ciudad, el hotel particularmente al que quiero entrar, es conocido por tener muchos zombies. Cuando digo muchos zombies, quiero decir muchos zombies. Fijate que de repente entro acá y los FPS me bajan a 20. O sea, vos calculale la cantidad de zombies que tiene que haber. Se va moviendo, sí. Ah, son una M16, boluda. Son una M16. No, la cantidad de zombies salían de repente. Los podría dejar que rompan la armería y ya está. Puedo rodear por acá. Hay que rompan ahí que si quieren y no me rompen las pelotas a mí. La matanza que hice hace dos días y ya está lleno de vuelta. ¡Qué juego de mierda! Que despejé acá hace 24 horas. No tiene sentido allá responder a tantos zombies. Me debería tomar unos tranquilizantes para pegar una bala, boludo. El respawn no lo toqué. Lo único que toqué fue el loot y los zombies. Zombies está en 3.0. Loot está en... En demencialmente raro. Responde zombies, no lo toqué. Tengo la tonfa todavía. No me traje... Me tendría que haber traído el hacha, la verdad. Va, no, porque se me rompió el hacha el arañador. Así que el hacha te voy a usar para tal árboles, la verdad. ¿Por qué agarra la tonfa con las dos manos? ¿Desde cuándo agarra la tonfa con las dos manos? ¿Desde cuándo la tonfa es un arma de dos manos? Siempre fue de una. ¿Desde cuándo la tonfa es un arma de dos manos? ¿Era un mod? Mirá, amigo. Está todo lleno. Mirá los cadáveres que hay. De repente está todo lleno de vuelta. La puta que me parió, de verdad. Gente, tengo hambre y no puedo... No estoy llegando a mi armario. O sea... No, qué mal que hice eso, amigo. Me podría haber llevado un mordisco. Ahí lo hice muy mal. Nice. Nivel 3 de estado físico. Al fin, boludo. Gente, voy a volver a la base. Y vamos a descansar porque estoy en la shit. Chao, candidato.